Batallón, batallón. El concepto va a ser policías versus manifestantes. Ya, personaje contrapuesto va a ser. Ya, yo era una viola. Policías versus protestantes. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, yo! ¡Maldito, el truco, son policías! ¡Ey, yo! Estamos rapeando con la gente. Los bochibotes independientes. ¡Ey, ey! Se los damos en 3, 2, 1, tiempo! ¡Maldito, la madre, nos están grandazos y te están dando secretitos! Eres el tombo que solamente pide el puto sencillo Son doce de mierda, me paso lo que pasa Tú sabes, hermano, yo represento a mi raza Eres el tombo, vienes tú a la plaza Solamente a la gente a quitarnos toda la plata Eres un tombo a la faca Hoy que en tu cara te clavo toda la espaca Te clavo el stack, hermano, eres un tombo de mierda A la firme quiere quitarme la billetera Yo no soy tombo, él soy oficial Porque oficialmente solo vengo pa' ganar Yo no soy un tombo, yo soy un militar Porque por ser superior me están tratando mal Con Chasumaria y se quedan callados O parece que en tan ahora creo que han marchado Esa es la diferencia, comediante Que pudiste ser un manifestante y no lo manifestaste antes ¿Lo recuerdas en el combate? Cruzaste la temática, loco simplemente Porque para mí tú eres un atorrante Oficialmente pecaste de un mal acompañante Yeah, tu mente nunca es fría Escucha todo lo que tengo, más música y biología La palabra que te cuento hoy día Policía, no me bote si fuera por mi rapeo que todo el día Por eso, hermano, que yo soy manifestante Oh, y alzan las manos a este cantante Que te pasa ignorante, tú eres un policía Un ratero, pero elegante ¡Oh, y alzan las manos a este cantante! Las palabras que con pan, hermano, la corra son ilegales Que pase loco que tú estés loco Porque yo con pan a los gano y al oficial yo los limbo Claro que sí, y la mente lo recuerda Claro mi hermano, en serio, esto ya lo observa Serás manifestante y eso lo recuerda Con esa barba ya sabemos que tú eres terna Pero que sí, y bueno, esta vez Mi hermano, en serio, con la quizás Mi hermano, te voy a matar Y estás por la calle con tu cartel Déjeme ganar O bueno, mi hermano, en serio me explico Mi hermano, en serio te lo explico Eres también detestante, estás en la calle, chicos Ja, póngame con cabida O si no, no compito Tú eres tombo A la firme con cinco lucas te corrompo Y a la firme es un nombre por defecto Si vos no debías, tú eres tombo, no tienes intelecto Porque solamente estás en la comisaría Todo el día en la puta fiscalía Y eres el abogado para que te dé la grifa Pero solamente le estás quitando las fichas Y te gusta la plata como mierda, puta De igual que en la firme te dispara en la nuca Eres un tombo, peluca Tu tombo es Alex Guzmán El más hijo de puta Loco, dentro de este hip hop Viendo lo que hacen con el ritmo Es obvio, ya está manifestado su favoritismo No seas pendejo, no puedes hacer lo mismo No usas la temática si dices que eres hip hop Por eso mi hermano solo claro que transcurre Yo no soy policía pero el hip hop ya me aburre Llega el pincho, rap, huevada noventero Me llega el pincho loco, yo ahorita hago que quiero Esa es la diferencia loco, no soy carcelero Yo quiero hacer el reje, no genero que sea compañero Yo te soy sincero, las palabras que yo tiro y que yo quiero Sabes por qué te llega el pincho a tierra en tu mentero Porque todo es claro, solo eres vocero Las palabras que te tiro de momento Saco las palabras, las cosas, las mierdas que salen y que siento Contra vida y tú dices tragan al Kilo Y así lo traigas a él con pan en su cara bailo Ensayo todo lo que puedo comparto Para que veas que con panas yo ensayo Si tú estás así, tú te jagas de la risa Si a ti y a los infracables les he dado la paliza Pero que sí, mi hermano, este es el canalla Mi hermano, en serio, está que se raya Yo soy el policía en la batalla A ti, captura, y a ti no, porque eres de pantalla Ah, no lo entendiste, ah, este animal En serio, mi hermano, cómo te lo voy a explicar Ja, eres el manifestante y nos contagiamos Por personas como ustedes, estamos como estamos Claro que sí, porque se le encarce a marchar Ay, sí, sí, quiero ser el más popular Quiero ser la popular porquería Que no eres manifestante solamente por publicar en tu día ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Fuerda, palma, batería, batallón! ¡Gurado, cero tongos! ¡Gurado, unánime! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! 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 ¡Gurado, unánime! ¡Machibú!